Te puedo asegurar que para que yo saliera del Atlético de Madrid, solo Dios, un milagro, porque todo lo que ellos querían era que yo me quedara. Cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo, yo la primera cosa que pregunté fue, ¿y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí, y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de mel. Estuve una vez con Manolo Santís, el gran capitán del Real Madrid, y me preguntó por qué no quisiste venir a Madrid. Y yo, mira, ¿y esto de que no quisiste venir a Madrid? No, teníamos todo aceptado, tú eres el jugador prioritario para venir a Madrid en el año este, y no quisiste venir. Y yo, mira, estoy sabiendo de esta hora que paré de jugar, y eso no me llegó a mi oído. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que solo hay tres jugadores que han ganado los seis títulos que tiene el Deport en sus vitrinas, y tú eres uno de ellos, o sea, que eres un tipo especial. Sí, sí, la verdad que yo jugué cinco años en el Atlético de Madrid. Mira, la salida mía del Atlético de Madrid era humanamente imposible. Yo era muy querido por el Atlético de Madrid, por la afición. Yo tenía un contrato de dos años más, con opción de tres, para quedarme en el Atlético de Madrid. Pero yo hablé que no quería renovar, estaba triste con el presidente que falleció, Resul Hill. Tuvimos algunas discusiones, algunos problemas. Entonces, yo tenía ganas de terminar la temporada lo mejor posible y irme de vacaciones. Miguel Ángel Hill, su hijo, que trataba conmigo, me decía que yo no me marchaba del Atlético de Madrid, que yo iba a tener que renovar y yo tenía un año más de contrato. Entonces, cuando vino el Deportivo, para mí fue una sorpresa. Y, al mismo tiempo, un poco de miedo, porque estoy saliendo de un gran club como el Atlético de Madrid, una afición que te quiere. Y para él era un equipo de una ciudad pequeña, que es La Coruña, un equipo que acababa de subir a la primera división. Había hecho una gran temporada, la temporada 92-93, con la llegada de Mauro Silva, Bebeto, Aldana. Entonces, cuando vine para aquí, vine con la certeza de que Dios estaba en el control y que las cosas iban a salir bien. Y yo soy feliz porque viví los mejores años de Deportivo. Yo creo que los 10 años que jugué fueron los mejores años. Los seis títulos que ganó Depo, yo hago parte de esta historia. Entonces, para mí fue un cambio, la verdad, que humanamente acertado, de venir a Deportivo. Mira que cuando salí del Atlético de Madrid y vine para Deportivo, en el primer año casi ganamos la Liga. Y el Atlético de Madrid estaba luchando para no bajar la segunda división. Entonces, fue un cambio acertado. Esto fue una excusa para mí que daba a Jesús Gil. Porque, como te comenté, yo tenía un contrato encima de la mesa para firmar. Como yo soy vieja ahora, si tenía un contrato de dos, tres años para firmar. Esto hablaba de la boca para fuera para dar alguna excusa, ¿no? Porque Jesús Gil era mi amigo, ¿eh? Por más que hemos tenido problemas en el Atlético de Madrid, en mi salida del Atlético de Madrid, como comenté, yo tenía un contrato de dos años con opción de tres. Querían traer a entrenadores brasileños, a jugadores brasileños, todo para dejarme contento, ¿no? Para que yo me quedara contento y me quedara. Entonces, no combina mucho con lo que hablaba en los medios de comunicación. Incluso cuando estando en el Deportivo, cuando nos encontrábamos en un hotel o en algún encuentro, él siempre me hablaba de que fue el peor negocio que él había hecho en su vida, en la historia del fútbol. Porque al dejarme matar del Atlético de Madrid, incluso su madre le había echado la bronca. Mira, parece que no bate mucho con lo que hablaba la gente, ¿no? Hasta hoy, algunos hablan que no, yo llegué mayor, lesionado, y está todo mentira. Yo vine para aquí y jugué todos los partidos del Deportivo. Luego, después se decía que yo no era compatible para jugar con Mauro Silva en el centro de campo. Yo, mira, esto va a ser un problema para Mauro Silva, no para mí. Yo tenía mucha confianza de que venía aquí para jugar y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo nunca vine con el tema de la lesión, con el tema de 31, iba a cumplir 31 años. Tú mira, que yo hice un contrato de 4 años con el Deportivo y algunos se quejaron también con el presidente Lendoro, de que Lendoro estaba loco en firmar a un jugador mayor que viene lesionado por 4 años. Y al final, yo mira, tuvieron que aguantarme 10 años. Te puedo asegurar que para que yo saliera del Atlético de Madrid, solo Dios, un milagro, porque todo lo que ellos querían era que yo me quedara en el Atlético de Madrid. Y tanto que fue una sorpresa para mí cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo. Yo la primera cosa que pregunté fue, ¿y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí. Y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de miel. Había casado y se había ido de luna de miel. Te fuiste al Atlético porque Miguel Ángel estaba de luna de miel, entonces. Sí, sí, puede que sí, es una adedota también, ¿no? Pero puede que sí, porque yo te digo, Donato, en cuanto yo esté aquí, tú no te marchas de aquí, queremos renovar contigo, vamos traer a entrenador brasileño, a Jair Pereira, a Moacir, que era del Atlético de Mineiro. Y tal, yo mira, no se trata de traer jugadores brasileños o entrenador brasileño, yo me adapto con cualquiera. El tema es que no estoy contento con su padre, ¿no? Con Jesús Gil, por todo lo que había pasado en la temporada esta, entonces yo quería marchar. Buscando en la hemeroteca, nos encontramos una crónica de un partido, te digo hasta la fecha, el 11 de abril de 1990, en el que estuviste en la selección de AFE, junto con Mágico González y Maradona, y dirigido por Alfredo Di Stefano. O sea, eso era una selección increíble. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Hombre, yo ahora mismo no recuerdo mucho del partido, pero la verdad es que Di Stefano, Valdano, son personas que siempre me trataron bastante bien, siempre las crónicas de Valdano, cuando estuve con Di Stefano, con esta gente, siempre hablaban muy bien de mí. No, Valdano, hay una crónica en el periódico, no sé si es ABC, que le habla que si yo tuviera el marketing que tenía Beckham, yo sería el jugador más rico de la historia del fútbol también, ¿no? Uno de los jugadores más ricos, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de jugar con Brasil, cuando tuve dos oportunidades, hubo alguna cosa, resolví el nombre de Roí, porque tenía un partido contra el Real Madrid, yo no jugué, porque no tenía condiciones de jugar. No, tú miras un reportaje de Zico, que para mí fue uno de los mejores de Brasil, habla que quien perdió fue Brasil y no me llevaron a la selección. Creí que yo defendí las cosas de Brasil con la selección española. No entienden cómo los entrenadores no me llevaron a la selección brasileña, ¿no? Entonces, estas son cosas para mí que son muy bonitas, escucharon las cosas así. Tuve una vez con Manolo Santis, el gran capitán del Real Madrid, me preguntó por qué no quisiste venir a Madrid. Yo me dijo, mira, ¿esto de que no quisiste venir a Madrid? No, teníamos todo acertado, tú eres el jugador prioritario para venir a Madrid, en el año este, y no quisiste venir. Yo me dijo, mira, estoy sabiendo de esta hora que parezca de jugar, esto no me llegó a mi oído. O sea, que podrías haber jugado en el Real Madrid tranquilamente, por lo que te dijo Sanchi. Entonces, por eso, por eso, pero mucha gente a lo mejor que no me vio jugar o que no me conoce, piensa, ah, este no jugó en un grande como Madrid o Barcelona, pero no es porque no tenía condiciones de jugar, es porque mi historia estaba con el Deportivo y con el Atlético de Madrid. ¡Gracias! Gracias por ver el video.